Con usted la hamaca y bien chivo. Original, ¿verdad? Sí, hombre. Ella se parece a la chabela, ¿verdad? La que sale con el cura. En pocas palabras me dijo para nada. ¿Se dice el show ese de la chabela? O del pollo, muchachos. Si no me mienta usted la chabela, no me acuerdo. Mire, niña Ema, ¿sabe qué él es mi hermano? Ay, eso ya no me lo he contado. ¿Sabe qué él es mi hermano? ¿Se lo presento? Yo lo vi de cuando el evento. No, él no está en el evento, no sea mentirosa. Es que ahí se parece al evento que es chambrosa. Mentirosa. Pero ahí está usted para ayudarme. Mentirosa, no chambrosa. ¿Con quién lo está componiendo? ¿Con un hermano que organizó el evento? El que andaba con un hermano de él. Ah, con Elmer. Ah, con Elmer. Camarón. Camarón, quizás con Elmer, porque a Elmer se ha parecido bastante. Mire, él es el culpable que no se haya perdido, mire, porque la hija de él es la gringa que le ha enamorado a él, mire. No, no, él tuvo la culpa por ver hecho la gringa. Pero hay una cosa, pero hay una cosa, que a ustedes de camarón es tanta creciente que pasa y no se lo lleva, hasta blanca tiene la barbie el pelo. Y no se lleva una creciente ni la barbie el pelo. ¿Cuántos años tiene usted? Adivine, soy del 58. Vaya, adivine cuántos años tiene él, adivine. No, yo no adivino. Acierte pues, cálculele pues. Uno con uno sus 50 los tiempos. Los bigotes, lo dice. ¿Qué le dice, qué le dice? Los bigotes, porque ya está blanco. Ah, choca, choca, choca el chico, con él. Y mire, mi cama, cuantos años tiene él, adivine, no tiene bigotes, no tiene bigotes, no tiene bigotes, no tiene bigotes, no tiene bigotes. El cama, con todo es, mire. Eso le gusta que desearlo, a Juanjo, a sus 45 años. Ya me cayó más que eso. La voy a borrar del listado de ahí. Borrame, borrame la del mapa, por favor. Mamá, pero ella me puso 5 años más, tiene 40 nomás. Pero ahí está, que el diablo siempre mete. No. Mire, 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 la Nayeli, ¿cuántos años tiene para usted? A ver, a ellos no tiene. Cálculen. 17. Como había que iba a decir 25, rápido, a decir 17, va. A mí, a mí, ¿de cuántos años me miren? Ya casi las 18. A mí, ¿de cuántos años me miren? Mire, yo sé, este fue el pollo en vez del otro, porque él nunca contrata gente mayor de acá. No sé por qué tiene. ¿Solo pollitas? Solo pollas. ¿Y pollitos? Oiga, ¿y por qué me contrata gente? Miren. Porque usted era hermano de él. A dejar que se mire la niña muera. ¿Dónde está la Jenny? ¿Dónde está la Jenny? ¿Dónde está la Jenny? ¿Dónde está la Jenny? ¿Y a mí cuánto me calcula? A vos unas 14, 15 años. ¿Y a mí cuánto? ¿De 20, 21? 22. Mire, ¿y a mí cuánto? ¿Por qué están chulis hermanos del nano? ¿Va qué se parece? ¿Qué me puede decir de este vestuario que viene aquí? ¿Cómo que solo pollitas? No, pero ya no pasa. No tiene los años que tengo yo. Está, obviamente. Ah, o sea, que usted lo que está viendo el trabajo y el 4K. Ah, no lo he entendido. No, no tenemos mucha chambra. No, no, pero mire con ella no va a gastar mucho en cámara. En sí. Sí, ¿por qué? Bueno, buenos días. No, 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 no. La calle está andando buscando ella. Con todo lo que le haga un hoyito hacia el cuarto y va a tener la cámara. Yo ya está. Si no le han ayudado a que pase mejor vida. Ya han a 4K y llegan así. ¿Qué te sabores? No, ya tengo todo, hija. ¿Dónde está? ¡Va a ir a ver! Dejemos de chambrear con esta vía chambrosa, metida. Ya van a venir, hija, pero lo que tenemos que ver es que ya esté todo organizado para irnos. Nomás venga. Vaya, como que me van a caer las canastas, ve. ¿No respira ya está también? Claro, claro, claro. Ahí todavía caben otras 5, por lo menos, o 6. Sí, claro, todavía no está parado, hombre. ¿Y qué por qué no ponen a alguien más inteligente? ¿Y para qué llevan dos geleras con unas suficientes? Porque una va con agua. Métanle, guay, torilla agua una sola, ahí está, lleven una sola, no se complica en la vida. Ay, medicana, vos como que no estás aquí. Ahí vamos bien, ¿cuánto van? 16. ¿Por todos? 16 por todos. Y no cae más. Van 5 tocadores, 6 de los grandes y 5 de los medianos. Y no cae más. Y ahí está el aquel. Porque ahí no tiene que ir, no es necesario que vaya nadie subido, no dejen espacio para que vaya subido nadie. Bueno, uno sí, ajá. Está diciendo que eran bien muchos gatories, no sé qué, no sé cuántos, y ya no hay. Solo los que estaban en la hielera son todos los últimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es que es mentira, si no vamos al montagrado. Quedamos, sí. Sí, porque aquí tiene que quedarse alguien. Oiga, Jenny, lo que dijo. La que está bien sana, le diste. La Jenny, la Jenny, la Jenny, la Jenny. Las dos que ya no... Ajá, cabal. Que no servimos para nada. Pues, la autentía. No, aquí servimos. No, eso no, sino que si se mojan, se escapan a morir. Se escapan a morir si se mojan. No, pero es que la mona también se va a dar la que. No me vas a hacer. Ay, Dios. A la mona también. A ella le hace daño el humo y cuando fue al baile no le decía daño. La mona. Pues, sí. Ay, cabrón, ¿qué es? No, a qué le gusta. ¿Qué le gusta que lo digan? Es que allá era otro tipo. Ajá, allá era, ajá. La niña iba confundiéndolo a él con Sugar, estaba... ¿A quién? Ah, es que se parecen. No, pero dice, mire, porque tiene tanto niño joven. Mire él, el hermano de nada. Pero es que de verdad sí se parecen, ¿eh? Mira, o bien estos hijos de la ñeca o los hijos de la ñeca. Mira, mi papá dejó un montón de hijos de regalos. Vaya, pues, también. ¿A fue el mismo entonces? ¿A fue el mismo entonces? Ah, pues, sí, el mismo papá. Yo iba a hacer peinar así igual. Ay, qué frío. Cuando papi se había puesto a dieta que había bajado más de peso, se parecía más todavía. Por eso mejor comer. Ya me voy a poner a comer bastante para engordar. ¿Qué pasó? Que llevan uno de colores. Uno de colores, dicen. Ah, pero esos son de los pequeños. Y entonces, ¿qué vamos haciendo? ¿Vamos a poner en algo o qué? Yo no veo nada, claro. No, los tocadores. Sí, ese destrejo. El espejo, came. Es el cuatro. Ah, pues, sí, después. Javi, está en qué? Un espejo. Un espejo. Sí, cabe dos más. ¿Nos van ajar al lado? ¿Cuál otro? Aquí cabía uno. Otro mediano. ¿Un dos de cif. Mediano es. Mediano es. De los medianos. Es dos. Un de colores. ¿El cinco colores? Cava, estaban contando que confundieron a Chua con Marlon, pa. Estaba diciendo el hermano hernano estaba. Ya huele a tierra mojada. A lluvia. Es porque ya se vienen a otro lado, quizás. No, ya huele a lluvia. Ahí se ponen bien bonitas. Sí. No, yo tampoco. De las que ocupamos para andar allá. No, hombre. Ahí lo dejas. Sí. Mira, ahí es como van. ¿Quién te dio galletas? La muchacha del... Que vinieron de último. Uno de colores, ¿quién lo trae? Yo creo que ahí no sé. Tirenlo despacio. Tirenlo despacio. Por eso se quiebran, obviamente. No, se quiebran. Sí, porque este hombre nunca ha regalado a vosaje. ¿Qué esperamos de la lluvia ahorita? No sé. ¿Querés que se ven o querés que no? No, ojalá que no te chance. Ahorita, ahorita, si estuviéramos en la sede, sí. Porque nosotros vamos a grabar y eso. Porque la verdad que... Pero si no estuviéramos aquí, obviamente sí. Ahorita que no te chance. Más que todo por las camas. No, y para terminar con la misión. Yo no miro camas. Todavía vienen de camino. Vienen de camino. Vienen de camino hasta la otra semana vienen. Imagínate que dicen que... Que le trajeron una cama que le trajeron las chicas gordas. No, le trajeron suficientes. Dos camas, cuatro bolsionetas. ¿La chica quieren? Las chicas gordas, grandes. ¿No es como les dicen? ¿La chica gorda? La cuñada de Terripe. Ah, las gordas. Yo no sé. Pero ahí es la bendición de para quién. Calma. Ven. Ay, no, calma. Fíjeme, es que dicen. Dicen que... Las chicas gordas le trajeron una ayuda a alguien de aquí. Y decía la niña chambrosa. La chica gorda se llama, dice. Y le dice Marlon, no son las chicas borjas. Ah, sí, esa dice. La chica gorda, gorda, decía. La chica gorda. La gorda, decía. Las chicas gordas, yo quiero decir. Las que son familia de Terripe. Ah, los borjas. Los borjas, le decimos. Ah, sí, dice. La chica gorda, decía. Se peló. No recuerdo que por lo menos se acordó de él. Sí. Es que ella le cambió la vez por la... Pero es que ella decía gordas. Y hasta que dijo, familia de Terripe, captamos que era. Va, 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 va. Pase, pase. Pase, pase. Es por mí. Es por mí. Es por mí. Es por mí. No, 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 no. Den chance, den chance. Pase, pase. Pase, pase. Pase, pase. Sí. Es peló la ley. A ver, a mí sí me dio risa. Pero bien seria, decía gorda, la chica gorda. Y yo me quedaba. Ay, me la buscaba, me la buscaba, me la buscaba, me la buscaba, me la buscaba sexy o algo así. Ya no caben. gordito usted 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 que quiere ahorita en su pensamiento que el día que llueva o que no llueva le estoy hablando vamos a hacer obviamente nada pero cree que así como está ya la bolsita y todo crees que ya va a llover una dos horas pero en dos horas no terminamos eso no es que yo por mí dejarme no hay problema lo que yo le quiero entender que si así y vas no vamos a terminar con la misión le vamos a dar la misión es terminar con la cama vamos a tener que tener cuidado porque no se puede mojar cual apapis oa don johnny que su hermano lo chiné que su hermano como se llama él carlos se llama usted suegro de enano suegro de enano suegro de enano chinelo chinelo suegro de enano suegro de enano chinelo pues no 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 Cama, apúrese, que ya tenemos que empezar con la misión. ¡Estamos esperando la cama! ¡Anda, un señor! ¡Mira, va a enseñar esa banda, me va a enseñar las cosas, ándame! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Va a enseñar las piernas, ándame! ¡Vaya, este! ¡Ranjamos!